Música En base en las exigencias del concurso, nosotros desde el principio del proyecto hemos tenido la oportunidad a través de nuestro sistema web de la Universidad del Valle de la Facultad de Arquitectura y de una página web propia que creamos además del sitio en Twitter, de un blog y de información que hemos hecho en prensa digital y en prensa impresa hemos divulgado todo el proyecto y además con otro tema que ha sido muy interesante con radio y con las mismas comunidades con las que estamos trabajando, en este caso con la comunidad del hormiguero hemos hecho también un ejercicio de divulgar la información de la casa dado que estamos haciendo una vivienda rural Música